aoooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh BESO 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 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa imagínate que es mi bebé aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa traga, 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 traga pobre es peño que opinan esos cuatro? el barca esta bien guapo somos pedos pero hay uno wey un pedo que hace cuentos ya os mino igual que yo oooooooooo no cualquier huevo entero venga vamos con todo Eh, una pinche gorda Diablos y diablas, sean bienvenidos a una ruleta del diabli Pues como ustedes lo pidieron, muchos lo estaban pidiendo y por fin se las cumplimos Hoy estamos y nada más y nada menos con la OneCon Vamos a darle Beser, estamos en tus manos Pero si nos juegas mal, valiste mal y salimos de aquí Ah, ¿sí? No, no es cierto, no sabemos pelear Sí puedo contra cinco, eh No, no Soy del Estado, pa No, no sabemos pelear Estoy súper nervioso Unos ánimos, unos ánimos Unos ánimos Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Suerte Miren esto Vamos Alexis Con huevos Échale roca Le voy a ver, le voy a ver No voy a ver, no voy a ver No seas mamón No seas mamón Chavales, nos tocaron shots valiendo, nos vamos a morir No, 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 tú qué tienes que decir Yo pues cuando me pongo pedo le pego a mis hijos Mames, güey Es que este cabrón se ve bien plebe pero, güey, tiene 23 años a la verga Este güey se ve de 30 y tantos y tiene 18 años 18 años de recién cumplidos, ya casi 19 este año ¿Recién cumplidos? Sí Ya a los 20 me regreso a mi tribu, ya la verga A mi tribu A chingar su madre para allá ¿Preparados? Bien, 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 bien Mucho hacerse pendejo Sí, ya Es que no quiero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es de primes Cada uno le sirve su medida a los dos Va Entonces se puede manchar o no, como ustedes quieren Este es el mío Sí Salud, papi Número uno Pasó, rico Ok El saca caca cinco mil para ti Muchas gracias Sí la sacará completa A ver, vamos a ver quién se pone más pedo rápido entre ustedes dos, de hecho ¿Quién tiene más aguas? ¿Qué es eso? ¿Quién tiene sangre de la nariz? ¿Quién de ustedes dos creen que tenga más alcohol? Más aguante en el colo, de nosotros dos Yo creo que tú estás más grande, ¿no? Ya has tenido más pedos A ver, pues vamos a ver No, como seas mamón A ver Sí Sí Cruzadito, cruzadito 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 Ay, ay Eh, oh, no Me pasó, me pasó Me pasó Échenle poco, bro Échenle poquito Ya me dio, me dio Ah, la pena No, mami, estás llorando, ¿por qué, güey? ¿Qué te pido? O sea, yo decido cuánto, ¿verdad? Sí Ah, pero tú me quieres mucho, ¿verdad? Mándalo a la verga A la verga, tú me quieres mucho Ah, ese güey sí llénaselo Ay, 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 no, no No seas mamón, brother Eres una mierda, compadre Serio, eres una mierda Nadie me estaba llenando hasta ahí, güey Eres una mierda, bro Venga, chicos, no estén después Güey, está bien culero, güey Pero mira, te van de verga Ah, bien ahí Se va a poner bien mal Ya se vieron las lagrimitas ¿Cuántos van? ¿Eh? Venga, chavón, no se contengan No, 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 no No, ni lo han manchado Ya, ya, ahí está tranquilo Te amo No, ¿quién se pasó de verga conmigo? Yo no te amo Por el hool, tira palo Uy, si se muere, qué pedo Tira palo Ok, salud Salud ¿Hay primeros auxilios? De uña pa, de uña En serio, no mames ¡Tómatelo! ¡Tómatelo ahora! ¡Dámelo! ¡Un puedo, un puedo! ¡Oh, no mames! ¡No, no mames! ¡Oh, su puta madre, wey! ¡Su pinche madre! ¡No mames, estás llorando, wey! ¡No mames, estás llorando, wey! ¡Qué mierda! ¡No mames, wey! ¡Nosotros lo vamos a botar en el coche, wey! ¡Eres una mierda, wey! ¡Güey! No sé si se alcanza a ver... El poncha gordas La verdad que ese es el último ¡A la verga, wey! Después de esta sim... ¿Qué? El hijo a la gorda A la verga, si es un chingo, wey Sí, wey Ya estoy peor ¿Tú también? Un poquito ¿Leve? ¿Lo normal? No, gracias ¡Salud! ¡Salud! Como a los 10 minutos ¡Oh! ¡Oh! ¡Me valió totalmente! ¡No pica! ¡No pica! ¿Y su cara, wey? Sí pica ¡Ve la mierda! ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡Él no serías en otro lugar! ¡Sí, wey! ¡Oye, como que allá huele a caca, no? ¿Por qué? ¿A qué hace? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, es un cabrón! ¡Va a llorar! ¡Está llorando! ¡No hay pedo! 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 arriba de esto. ¿Histo un reto cumplido? No, falta uno, falta uno de ustedes dos. Tú se lo echas a él y él te lo echas a ti. Tú primero, te pasas de garganta. Va la gargarita. Me lo tomo y te lo paso la micha en la boca. ¿Qué hago? ¿Le puedo servir yo? Tú eres una mierda. Ustedes chinga a su madre con tú y su padre. Es como el video ese del Pirate Culiacán donde luego queda todo tirado. Te puedes caer. Vamos chicos, venga última, vamos. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Eso señores! ¡Un aplauso! ¡Bien cumplido! ¡Beso! 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 Me voy a mitar güey. ¡Tómenos toques! ¡Tómenos toques! ¡Tómenos toques! ¡Golchaos! ¡Lo puedo aguantar! ¡Lo puedo aguantar! ¡Me vale verga güey! ¡Siete! ¡Me vale verga güey! ¡Siete! ¡Me vale verga güey! ¡Nada comparado con los putazos de mi jefe güey! ¡Hijo de tu puta madre güey! ¿Ya ha perdido su tiro? Sí, perdí mi tiro. ¿Y eso lo perdió? ¡No está tan fácil güey! ¡No está tan fácil atinarlo güey! ¡No mames! ¡Nada 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 mames! Te dio en la careta Te dio en la careta Hijo de tu puta madre El borracho Espera, espera La familia es primero, güey, acuérdate Dale en el culo, güey Calcule el peso de bala, güey Ponte como él se puso, güey Calcula el aire, bro Sí, calcula el aire un poco más hacia abajo ¡No! Cabrón, no apuntes nunca así ¿Cuántas faltan? Una más y ya ¿Cuál es el último? Yo soy el último Qué rico, güey Qué rico, qué rico Qué rico No mames, güey, todo menos rapada, güey Besos y jalo, güey, está fácil Güey, pero a mí no me da cosa, güey Así me chingo un shot, güey No me da cosa, güey, al chile no me da cosa, güey ¿Qué opinas? Algo bien, algo rico Algo bello Al gobierno, mi compañero Al gobierno Al gobierno Al gobierno Al gobierno A la verga Vamos A ver, maury Bien piú, aquí Así me dijeron Qué viejo Algo bien. Parece como que habría un cigarrillo ahí metido, ¿sabes? Échale. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Imagínate que es limonada. Traga, 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 traga. Está temblando, bro, está temblando. Imagínate que es limonada. Imagínate que es tecoache. Un aplauso, señoras y señores. ¡Bravo! Acerca el bote, acerca el bote por si acaso. No, estoy bien. Este hombre es hombre. Este hombre es hombre. No lo vuelvan a besar en un mes. Ya de por sí estaba dentro de tu cuerpo, güey. Es un fucking bote. Güey, o sea, es que, ¿has pensado que cuando mamás un pito tiene restos de miaos también? A ver, yo nunca había planteado eso hasta ahora. Eso sí. Si no, no mamás pito así. No, así estoy nervioso, a la vez. Como le toquen rapada, o sea, como... Laxante. 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 No mames, sí tengo ganas de hacer... ¿Hay laxante? No mames, a ver, espérate, no mames, güey. No mames, güey. Laxante. 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 Ay, me tocó la más. Qué puta suerte. Ay, mi amor. Váense a la verga. A la verga, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, usa comodín. No, usa comodín, güey. Sí, comodín, güey. Yo soy bien culona la verga, güey. Pues, no anden poniendo el dedo. Nosotros ya valimos verga. Ustedes pórtense bien, si no ya les va a tocar como a nosotros. Ay, cochino culero. Nosotros ya valimos verga. No le puedo hacer de que... No. Y ya con eso me enchilé. Uy. ¿No? A ver, ahí va la mía, güey. Chingue su madre. Le van a hacer primero a él, ¿no? A los dos. A los dos. Dale, dale, dale. Ah, era más. Era más, un poquito más. Uy, hijo de su puta madre, morí una de mía. Me une. No, por favor, pide fuerte, güey. ¿Con quién, pero no vivirías de cruz? No, con el latte, el odio, güey. ¡Puta madre, güey! ¿Cuánto fue la última vez que cogieron? Hace siete meses. Hace como... Mesa y medio, no sé. Voy a pasar leche, por favor. ¿Han tenido miedo de dejar a una vieja embarazada? Todavía no, esperen, esperen. ¡Sí! Todavía no. No me quise venir adentro, me obligaron una vez. ¿Me obligaron a venir? ¡Sí! ¿Qué piensas de AMLO? ¡Toy! No sé, es como un abuelo. ¡Toy! ¡No sé, es como un abuelo! ¡Mi cabecita de amor! ¡Lo amo! ¡Aunque sea de tupito! ¡Nadie! ¿Es entera? ¡A la verga! ¡Ay, no, güey! No. No mames. ¡Almao, siento que tiene culo limpio! ¿A quién matas? ¿A quién te coges? ¿A quién te caras de todos estos? ¡No seas mambo! ¡Qué chingado! ¡Aaah! ¡Ola verga! Oye, 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 la tabla del siete es. ¡Eh! Siete por uno, siete. Siete por dos, catorce. Siete por tres, veintiuno. Siete por cuatro, veintiuno. ¡No, los ojos no, pendejo! ¡No! ¡Siete por cinco! ¡No sé! ¡Eh, treinta y cinco! ¿Qué opinan de esos cuatro? El barca está bien guapo. ¿Qué pedo? La silla en el dedo. Espera, espera. ¡Ay, ahí quedó! Somos en pedo, pero hay uno, güey. ¿Qué haces? No, no es cierto. Me caen bien todos. ¿Qué mamón? ¿Qué le quito? ¿Por qué me quitas mi leche, pendejo? ¿Les han metido el dedo? No. Una vez intentaron, pero no me dejé. ¿Han mamado culo? ¡Sí! ¡Qué asco! Es como comer mierda, no mames. ¿Les han mamado el culo? ¡No! 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 ¡Ya me pudo! ¡Ya fueron, no! Tengo miedo. Tú puedes, tú puedes. Solo que no me toque insultar a Dios. Arriba España, tío. Algo por España. Abajo el diablo, arriba España. ¡Uy! Yo lo he hecho. ¿Es yo o es broma? Yo lo he hecho. No, es broma porque está más... Broma a teléfono. Mira. Es que es broma. Sí, yo comodín, yo comodín. Quiero algo más cabrón, quiero algo más cabrón. ¡Vamos! ¿Cómo de? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? ¿Qué es estúpido? ¡Vamos! Está bien. ¡No! 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 La venganza de México. La venganza de México. La venganza... Viene señoras y señores, por todos los indígenas. Tú dime en dónde. Aquí. Venga. Oh, no mames. No mames, usted está cabrón. Vaya en chinga. Denle, denle, denle. Todo. Este. Aquí, aquí. Y el oro. Y el oro. No la agarró, no la agarró ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Te mamaste! ¡Oh! ¡Siguiente, siguiente ya! ¡Oh! ¡Está bien cabrón y sobró! ¡Oh! ¡Un león! Así se siente un vergazo del canelo A ver, aquí No me toques Perdón, güey, me caes bien, güey Eres un cabrón, eres un mierda ¡Eres un mierdas, hijo de puta! ¡No! ¡Para, para! ¡En la teta no, en la teta no! Pero estoy sudando Por favor, ya ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Tocó un nervio! ¡No mames! ¡En una nalguita, güey! ¡En una nalguita! ¡Va, en el culo, en el culo! ¡Andas con mi sobrina, güey! ¡Ya andas con mi sobrina! ¡Dale, no! ¡Dale! ¡En el ano! ¡Y es más cerca de el ano! ¡Serca de el ano! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Dale ya, dale ya, dale ya! ¡Dale ya! ¡Uy! ¡No, le diste muy poco! ¡Le diste muy poco! ¡Está bien, dale, dale, dale! ¡No más, dice, ya fingirlo, güey! ¡No pagues a desplazarles! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Fue como un cigarro, bro! ¿En la mano? ¿En la mano? ¿En la palma? ¡Va! ¿Sí? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele el brazo! ¡Hijo de puta! ¡Va, va! ¡Oh! ¡Oh, la perra! ¡Oh! ¡Huele apoyo quemado a la verga! ¡Y anda peo, güey! ¡Y está peo! ¡No, uno ya, Alexis, no te pases de verga, bro! ¡Ya! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí en la pierna! ¡Ya se acabó la pila, güey! ¡Bru, es que me voy a cagar, eh! ¡Fuera de mami! ¡Sentí que me iba a cagar en la última! ¡Ah, por eso los pantalones marrones! ¡El vecino raro cuando agarran! ¡Ya, en la pierna, en la pierna, en la pierna! ¡Dale, dale, dale! ¡Alexis! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡I'm so sorry, man! ¡Estoy bien pedo! ¡Me cago en tu puta vida de mierda! ¡Dale, bro! ¡Mátalo! ¡Oh, el de Spiner! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Epa, fucking! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo con esto! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya te amo, late con mi vida, pero...! ¡Oh, no, no, no! ¿Pero qué se siente exactamente? ¡Bro, está muy fuerte! ¡No sé, no sé cómo, no, no, no! ¡No sé cómo compararlo! ¡Esto pedo! ¡Aguanta! ¡Yo te voy a tomar eso! ¡Es que es igual que se llama la electricidad! ¡Oh! ¡No me voy a sentir! ¡Fuck this shit! ¡A ver, a ver! ¡No, hey! ¡Te hago un mismo golpe! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Hey, dame uno! ¡Me pase, hey, dame uno! ¡Me pase, hey, gamin, culero! ¡No, mami! ¡Es que es porque tienes gallera, güey! ¡La pierna, la pierna, la pierna! ¡Es la pierna, la pierna! ¡Ahí! ¡Hay hule, 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 hule! ¡Es el poder de Te Macho! ¡No, no, no! ¡Fuck this shit! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡Qué vanada! ¡Aaah! ¡Eee! ¡No! Venga ¡Toques, toques, toques, toques! ¡Toques, toques, toques! Venga, venga, ¡fusilamiento! Si, me lo quedo, gracias ¡Ahh! ¡Órale hijo de tu puta madre! ¡Ahh! ¡No! ¡No! ¡A la bordo! ¡Ahh! ¡Dale, Mau! ¡Ahh! ¡Qué pendejo! ¡Se dio el suelo! ¡Vame, Mau! ¡Ahh! ¡Qué pendejo! ¡Se dio el suelo! ¡Se mio! ¡Ahh! ¡Agárrela! ¡No! ¡Ahh! ¡Se grabaron como se le cayó todo encima! ¡No mames! ¡Ahh! ¡Jajaja! ¡Y todo así! ¡Y le cayó algo así! ¡Hacia arriba o hacia abajo? ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Ahh! ¡Qué pedido! ¡Eh! ¡Eh! ¡No quiero ver! ¡Licuado! ¡Licuado! ¡Pero rajado! ¡Qué huevotes! ¡No hay pedo! ¡Por la family! ¡Rapada! ¡Rapada! ¡Ay! ¡Métela! ¡Que se depile la barba! ¡Si es depilar, toca la barba! ¡No mames, Belico! ¡Noooo! ¡No hay pedo! ¡Yo me cojo a la gorda! ¡Yo! ¡Si estoy cagado, güey! ¡Dale! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ay! ¡Qué amigo! ¡Qué bonito lo tiraste! ¡Güey! ¿Dónde? ¡Fusilamiento! ¡No! ¿Puedo usar comodín? ¡Insulta no! ¡Insulta! ¡Hijo de la verga! ¡Dale! 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 No, no me rapo, pero a ver, chingue su madre a la madre ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la verga, güey! ¡No mames, Dios! Dios, por favor, guíame, Dios Guíame, Dios, guíame ¡Bien, bien! Ok Ok Por favor, Dios Toca pasarse de verga con esos hijos de su puta madre Yo estoy bien pedo, a mí me vale verga Estoy seguro de que Mau se va a pasar de verga, estoy seguro de que Uriel se va a pasar de verga El Luisito apenas los conoce, pero ya le dimos autorización de que se puede pasar de verga Pero ya me dijeron, qué pedo, güey Así que... El pueblo no la va a aguantar, eso Te juro que sube a dos de vomitar, güey Y aquí el chido... Una cebolla, güey, entera Ching de su madre Adelante, adelante Cebollita Qué pedo, güey, una diálisis No, esto va a ser muy leve Mira su cerebro Veme en su cerebro, güey Es un ataque ¿Le puedo besar su cerebro? Sí, dale, dale ¿Es para la suerte? Para la suerte Cebollín Ok, ok Un poquito de cebolla Ah, uno de estos, ¿no? ¿Qué pedo? Chipotle Chipotle No, mames, va a quedar bien picoso Sí pica este ¿Qué es esa? ¿Salsa? Salsa negra Chipotle con cebolla Y ocupamos como algo aguadito, ¿no? Ajá Mega limón A ver... El me lo pasó, el cámara me lo pasó Alexa, pon forno Please 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 Un poco de salsa Sí, para que agarre sabor Para que pique poquito Un leve de limón Hay dos, tres Hay que echarle un poquito de desinfectante para que no se... Eso no es como tóxico A ver, vamos a poner intelectual A ver, vamos a poner intelectual Y yo les dije de que, ey ¿Dos más dos? Ah... Nivel toro maxi Nivel toro maxi Nooo No sé que sea esto, parece como el igual de aborto ¿Y dónde sacaste esto? ¿Dónde sacaste esto? Dos, tres Pero ya, o sea, más que eso A ver, a ver A ver, a ver ¿La servilleta también va? Sí, mi chingueso Pues, la mitad, ¿no? Se vayan a enfermar No les vaya a costar Los huevos, pero... Qué perro asco Pero, no cualquier huevo Entero a la garganta No, pero se les va a atorar la garganta No, se va a limparse No, Alexis, ¿nos lo cogemos? Hay que echarle un líquido para que esté más aguadito Oye, ¿esto es queso y así? Ah, mames A la verga Esto es queso Eso queso pero que no sepan O sea, les vamos a decir que le pusimos pero que no sepan que le pusimos un chingo a alguien ¿Qué cosa? Nata, es nata Un chingueso Más 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 Ahí está Virga Vete Ya, 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 ya Ya me pegó tanto que... ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! Es roja No, mames Si es de los peores ¡Ay, que puto asco la virga! Parmesano del chef, güey ¡Ay, no, güey! ¡No, güey! No, no muy mal vino Sí, 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 sabe Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sabe, no, güey Más mal vino No puedo Venga, vamos a hacer ruido Buen espumoso, no mames Que porquería, güey Huele bien feo, huélelo, huélelo No sé si huele como dulce chile, cabrón Regreso a los miados si es que es eso, tan buenos que estaban No hombre, me eché a la verga Y arriba del albañil, güey ¡Yo mames! ¿Si sabías que la comida se tiene que digerir al punto de estar líquido? Tú eres un pendejo Yo solo quiero dejar claro que estos cabrones, los cámaras, nos dijeron que tiene camarón Pero que no es del mar ¡Ah, chino! ¡Hijo de su puta madre! ¿No os hay algo que salió del mar que está aquí adentro? No, dicen que es... Una mierda, no Solo díganme, ¿chopearon algo? Oye, es chile ¡No, callados! ¡No pregunten! Voy a probar la cookie Y no tiene nada de malo ¡Para, para! Como tío gordo, ¿no? ¡Ya, bro! ¡Ya, por favor! Estos cabrones, güey ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal les quedó? ¿Si les gustó? ¿Qué más, güey? ¿Qué tiene en la cabeza? Sí les gustó Sabe culero, pero no tan malo A ver, ¿puedo probar? Adelante A ver, igual la galletita para que... ¡No, toma! ¡Uy, no le tomes, no le tomes! ¡Ah, es cierto! ¡Nah, pero trago bien! ¡Trago bien, güey! ¡Aaah! ¡No, basta yo, la té! ¡No! ¡Delicious! Sí, güey ¡Oh! ¡I am masturbing! ¡I am masturbing! ¡I am masturbing with a having my friend, Puglo! ¡I am with delicious! ¡Sácalo todo a mí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Comparte, pendejo! ¡Aaah! La verdad, ¿una delicia? ¡No, no, no! Alguien le echó pelos de sus huevos Alguien le echó pelos de sus huevos ¡Oh, my God! ¡Gente, qué opinan de este pendejo! ¿De quién son los pelos de los huevos? ¿Una delicia? ¿Al gobierno, hijo? Yo, la neta... ¡Asco, hombre! He probado millones de restaurantes y ninguno... ¡Aaah! ¡Tómale, mao! ¡Tómale! ¡Menos, bla, 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 bla! ¡Para allá, bro! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Aaah! Un mega close-up a su cara ¿Qué es que se sintió, compadre? Es como el meme del mato venudo, así... ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Venga! ¿Tiene una suportilita? ¿Uso comodín? No, ¿verdad? No, no he usado comodín todavía... Trapada... ¡No, no, no! ¡Historia manchada, historia manchada! ¡Venga, gracias! ¡Comodín, comodín, 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 comodín! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! Hay que buscar un político local, así... Uno de aquí local y decir, yo tengo el apoyo de... ¡Hay que darle las gordas! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No, sí, que le tire a las gordas! ¡No, no! ¡Vamos para la peche gorda! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Una gorda te estorboa. Sí, pero tienes que verte muy encabronado y decir, gente, ando bien envergada porque una puta gorda... ¡Y recalcar en la gorda! ¡Y recalcar en la gorda! ¡Y recalcar en la gorda! ¡La puta gorda, Warzone! Pero enojado real, enojo real. Sí, modo serio. A ver, déjalo acá. Camión. Ok. ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Eh... Hoy sí quiero literal explayarme en una cuestión que hoy me tocó en el transporte público. Eh... Una pinche gorda estaba sentada en el lugar y cabíamos los dos perfectamente, pero también se desparraba a mesa así como, estoy gorda, me enorgullezco. Y no me dejó. Literal, me senté con media nalga. Bueno, pues se soltó más. Por no hacer ejercicio, pues. O sea, es esa gente que traga y traga. Me... Me cayó muy mal, la neta. Y no tengo nada en contra de los gordos, sino fue esa pinche gorda que sí, la neta, me... Me arruinó mi estancia ahí en el microbus. Ya está. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Bueno, después de los farines, ¿qué puede ser peor? ¡No digas eso! ¡No digas eso, güey! ¡No digas eso! ¿Qué puede ser peor que los orines? A ver, pues insultar a Dios. Vamos a ver. Donde te toque insultar a Dios es porque sí existe, güey. ¡Jajaja! 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 No, es broma, es broma. Bueno, bueno. Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranquilo. ¿Te agarré haciendo algo? No. ¿Qué pasó? Me pasó algo raro. Me pasó algo raro y la neta no sabía como con quién hablarlo, la verdad. Y no se me ocurrió como a quién más marcarle. Ok. ¿Pero seguro que estás bien? Sí, o sea, sí estoy bien, pero, pues, más bien me saqué de onda, pues. En estos días, pues, tuve acá, pues, relaciones, ¿no?, con una chava. Siento que no, como que no me excitan las mujeres o no me gustan las mujeres. Y, aparte, o sea, pues, ahí, en medio, como del todo. Eh... O sea, quería hacer como lo de meter un dedo y así. Pues, antes, yo ya lo había intentado y no me había gustado, ¿no? Pero... Siento que esta última vez, como que sí, sentí diferente, vaya. ¿Nunca has tenido una experiencia con un batón? No, nunca, pero... Sí me ha pasado, o sea, así, acá entre nos, que... O sea, ha habido amigos que, así, luego, cuando estamos a solas en mi casa o así, pues, sí... Pues, sí, este, me llaman la atención, ¿no? Sí, sí me gustan, más o menos. Pero creo que es algo más de explorar tú solo y decidir si sí o sí, ¿no? O sea, darte cuenta si sí te gustan o no te gustan, ¿sabes? O sea, porque yo siempre supe que también me gustaban las morras, por ejemplo. Y cuando tuve relaciones con una morra dije, oh, sí está bien verga. O sea, sí me gusta el combo completo, no solo me gustan físicamente, sí me gustan sexualmente también. Entonces, como que es más por ahí, pero yo siempre lo supe que me atraían. Porque al principio era solo como, uy, creo que admiro mucho a esta morra, pero no, creo que sí me gusta su cara, ¿sabes? Sí, o sea, entonces más bien tú crees que debería como seguir como experimentando o viendo qué rollo. Pero, o sea, es que a mí, pues, o sea, la neta, igual y no, o sea, lo que yo quiero pues no es como un dedo, o sea, sí me gustaría como calarle con un vato. Pues sí, le voy a, le voy a calar, le voy a calar y a ver qué, qué tal, porque, pues, digo, ya le, ya le calé yo solo y pues sí también, y pues, la verdad sí, sí me gustaría. ¿Esto es una prueba, Fabricio? No, de hecho sí. Nada comparado con los putazos de mi jefe, güey. ¿Qué? El micrófono. Ah, que se compre uno. Ángel a la verga, mi compo, usted es más valioso, usted vale más. Es que vidinos, ya estoy dentro. Ok. Yo no me voy a vender a partidos, güey. Sí, sí, sí. El cigarro paga el dolor de entreredo. ¿Lo agrega? No, güey, te va a subir más. ¿Lo sube? No creo que el cigarro ayude. En serio, esas son nuestras dos opciones, la Xochitl y la otra pendeja, ¿no? Es, güey. Es neta, es que todavía no lo proceso, es neta, es neta. Es que no estaba acá ni güey. No digas, mamá. ¡Toma, bueno! Pues está todo bien chulado, güey. Está bien chulado, güey. Está bien chulado, güey. No, sí, pero es parte del efecto, güey. No, te toquísimo. No, no, ya. ¿Estás bien? No, así ya. Todo chido, güey. Estoy bien pedo. Vamos a hacer esto, güey. Está bien pedo. Yo soy bien culona, la verga, güey. El video se va a defender, güey. Ah, sí. No, 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 no. Es como seguir como experimentando o viendo qué rollo. Hija de su puta, güey. La Valentina ayuda, güey. La Valentina ayuda, güey. La Valentina ayuda, güey. Este cabrón. No, no, vamos. Échenme, échenme el vaso de agua. ¿Qué están haciendo? Bueno, linda parra. Cáyle, no. Si va a quedar en el River Tomorrow Crew. No, si tienes buen culo quedaste pa'l casa, tinte. Entonces, vamos a por las firmas. Ay, mi puta. Si hubiera un nivel 17. Digamos, nivel 18 que te dan así. No, imagínate. Menos 18. Güey, tengo cabeza olmeca así, güey. Neta, te lo juro abajo del pelo. Pero tengo como mi frente hacia... Saca la frente, saca la frente. Es que, güey, mi frente se va a... Mira, güey. Es una mezcla. ¿Qué es? No lo he hecho acá. ¿Habes recibido el hate de MP3? No lo hubiera más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo hizo el Ratatouille? ¿De cómo fue? Sí. La vida era un crítico, güey. De que un huevo crudo o una mierda así... Algo no quería estar en mi... En mi garganta. O alguien chocó los huevos en el licuado, güey. Ah, cabrón. ¿Qué fue? ¿Cómo? Mira la cara como gime la línea. ¡La verga! Es un tatuaje de amistad de que no se habían visto en mucho tiempo. No le digan a mi mamá, no le manden el licuado. Se están abrazando, dice. Después de mucho tiempo. Está volando la vieja. ¡Puh! ¿Volviste? ¿Dónde está su hijo? Está viendo. Está viendo, güey. Está viendo, güey. ¿Quién está adentro, su hijo? Su hijito, güey. No mames, en la bolsita, güey. El Winnie le sabe, bro. Winnie le sabe. Hagan esa... Hagan esa posición ustedes. A Winnie le gustan negras. Esquiviri, eres perfecto. Que nadie te llegue a comprar el plis. Muy bien. Muy lamiados. ¿Baño es toilet o esquiviri? Estoy. Ah, bueno. Lo que va a pasar es... A ver... A ver... ¿Estás bien? Tiene paro. Es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, tío? Nosotros somos tan estéticos, que hasta los condones usamos... ¡Ah, no puedo pasar! Amigos, ya acabó el video. ¡Uh! ¡Aplausos! De verdad, muchas gracias. Estuvo bien chido el video. No mames. Si se pasaron de verga. Pero... Pues acá estamos. Para lo que se ofrezca, cabrón. ¡Arriba la morena! Y luego Luis va a tener que venir a Puebla. Perdón, perdónenlo. Está borracho. A estar en unos retos con nosotros. Acá bien ricos en Puebla. Va, va. ¿Se van a jalar a Puebla o qué? Sí. Bájalo. ¿Qué vamos a hacer? Puro desmadre. Vamos a ir a African Safari. Firmado. Firmado. Vamos a ir a African Safari. Ya quedó, cabrón. Ya quedó. ¡Uh! ¡Ah. Yes. Gracias.